En el municipio de Talpa de Allende se registró la caída de una avioneta tipo Cessna, lo que provocó una intensa movilización policíaca. La avioneta cayó en una parcela y debido al incidente se solicitó la presencia de bomberos y paramédicos para la revisión de los pasajeros. Lamentablemente, en este accidente fallecieron un hombre adulto y una menor de edad, resultando lesionada en estado grave otra mujer. Se desconocen las causas de la caída y hacia dónde se dirigía.